Bueno, Aliso, me encuentro con Diego Garzón que nos trae una propuesta muy interesante en algo que se llama Kika Muska, pero que sea él quien nos hable acerca de este proyecto. Bienvenido a las cámaras de Más TV. Hola a todos los televidentes de Más TV. Venimos a traerles y hablarles un poco de este maravilloso proyecto recreo artístico y cultural que se viene para Facatativa. Bueno, ¿cuál es la finalidad de este proyecto? Es brindarle a Facatativa a la sabana y al país y por qué no a gente de otros países una experiencia nueva, una experiencia novedosa que combine la recreación, pero que también combine el arte, que combine la cultura y que se vuelva un entorno diferente a todo lo que han conocido antes. Bueno, para aquellos que dicen, bueno, Kika Muska, ¿en dónde queda? ¿Dónde quedaría ubicado para que todo el mundo sepa más o menos dónde está? Queda ubicado donde era Cipalandia, junto al parque arqueológico, atrás del edificio que llaman Clínica Salucop. Bueno, ¿qué clase de eventos se van a presentar allí? Bueno, tenemos nuestra inauguración el próximo 24 de junio. Tenemos todo el día un show maravilloso preparado para la gente. Vamos a encontrar mitos y leyendas, vamos a encontrar comparsas, vamos a encontrar música en diferentes estilos. Vamos a tener artistas de renombre nacional, vamos a tener DJ. Es una fiesta muy completa que vamos a tener para todos los que quieran vincularse y los invitamos para que aprovechen este maravilloso Día del Padre y celebremos juntos. ¿Podemos decir de pronto nombres de los artistas que están invitados para que se anime la gente a asistir? Claro, empezando porque ese día juega nuestra Selección Colombia, entonces vamos a tener un despliegue técnico maravilloso, cinco pantallas gigantes. Vamos a traer al DJ John Marine de Tropicar, un DJ muy famoso. Vamos a tener una nueva estrella de la música urbana como lo es D.O.V. que está lanzando precisamente su producto en nuestro parque. Tendremos artistas locales de muy alto nivel como la orquesta La Tocabanda. Posteriormente tenemos un show San Pedrino espectacular, un show de danza, de colorido, de alegría para toda la gente, para que bailen, para que gocen porque estamos en época San Pedrina. Y también tendremos Los Hispanos, esta gran y reconocida orquesta y finalizaremos con Jesse Duri, este gran cantante. Posterior habrá un gran cierre que es sorpresa. Bueno, entonces para que todas estas personas se animen, ¿tiene algún costo especial la entrada? Sí, hay varios costos. Tenemos palcos desde un millón de pesos para 10 personas. Tenemos otro de 900 mil también para 10 personas. Una zona VIP cuya entrada cuesta 70 mil pesos y tiene una muy buena ubicación en silletería. Y una zona general es de pie a 50 mil pesos. Bueno, sabiendo esto y en este sentido, ¿se van a seguir generando eventos de este detallaje? Claro que sí, Kika Muisca va a traer una novedad, un valor incluido que es mostrarle a Colombia y a todo el mundo lo que es la cultura. Queremos resaltar nuestras tradiciones ancestrales y queremos, como te decía, brindar una experiencia maravillosa y nueva. Así que los esperamos a todos para que vivan de esta experiencia que es Kika Muisca. Bueno, entonces ya saben, pueden acercarse a Kika Muisca, donde era antes Zipalandia, ahí en el ladito del parque arqueológico Piras del Tunjo, para que puedan asistir y aleitarse, especialmente este mes del padre, que la verdad va a estar imperdible. Muchas gracias por haber venido a Mastel y Canal 3 y por supuesto las puertas siempre quedarán abiertas. A todos los que nos están viendo y a Mastel, muchas gracias y los esperamos. Kika es una palabra indígena que significa territorio y Muisca, pues nuestra cultura. Entonces, ese es uno de los valores que queremos también resaltar, nuestro territorio Muisca. Muy bien, resaltemos entonces nuestros valores y queramos lo nuestro. Somos indios, somos indígenas de pura cepa. Así que, Allison y Giovanni, siguen ustedes en estudio.